De usar OBS para emitir en directo en YouTube un twist, me estoy acostumbrando a él y también lo estoy usando últimamente para la grabación local de vídeos. Yo que siempre había usado simple screen recorder, pues ahora últimamente estoy usando OBS, grandísimo OBS y por supuesto grandísimo simple screen recorder, pero prefiero en vez de poner la webcam dentro, prefiero poner la webcam simplemente con Goose View, aquí flotando en el escritorio, la bloqueo y ya está. Como veis, simplemente con OBS lo único que tengo es, estoy capturando la pantalla. Más simple no puede ser, es decir, ni más fuentes que esa, ni más escenas que esa. Y bueno, ¿qué tal? Vamos a minimizar esto. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy voy a hacer un vídeo reacción a un artículo de Genome 40. Este es un artículo que vi donde sea, no me acuerdo hace unos días, lo compartí por mis redes sociales, por algunos grupos de Telegram donde estoy y nadie comentó nada. Es un artículo en el portal Dedo y Medo, que yo demasiado que lo sé decir así, Dedo y Medo. Y bueno, se llama Genome 40 de anti-destot. El anti-escritorio, escritorio. Está publicado, actualizado el 29 de marzo de este año, 2021, pero no pone el autor, seguramente para que no lo lynchen. Pero bueno, aquí está publicado el escritorio anti-escritorio Genome 40. Lo he puesto en una página de Google Translator y voy a ir leyendo al mismo tiempo con el vídeo. No lo he leído antes, simplemente el otro día leí las conclusiones finales y las compartí en Twitter. Y ya está. Pero no he leído todo el artículo. Solo he leído esto, solo he traducido esa parte. Voy a hilar rápidamente el artículo y lo voy comentando para que veáis lo que pienso del anti-escritorio. Genome 40, que como veis, pues yo estoy en Fedora. En Genome 40 vamos a ponerlo por aquí, ¿no? Es que no es Neofits. Neofits. Y ahora le tiro un INSI también. INSI, que esto nunca miente. Como veis aquí, 511. Fedora 34. Genome 40. Fedora, realidad 34. Bueno, ya sabéis que yo siempre he sido genomero, desde Ubuntu 4.10, desde Genome 2. Y aunque he estado en otro sitio, Cinnamon XFC, Plasma, etc. Genome siempre lo he llevado aquí, en el corazón. Le he tirado mucha caña también. Le he dicho mucha peste a Genome cuando pasaron a la Excel. Lo sé. Está ahí en la historia de internet, de mis redes sociales. Pero ahora con Genome 40, no es que se diferencie mucho, a ver si me entendéis, de Genome 338 o el 336, pero sí hay pequeñas cositas que, pues bueno, me han hecho volver aquí. Aunque también sigo diciendo que le faltan cosas. Le faltan cosas. Y otras le sobran. Lo primero que me falta es tener el doc aquí de forma nativa, aquí siempre fijo y que no haga falta una extensión para tenerlo aquí como si fuera tipo Mac, ¿no? Como si fuera tipo iOS, tipo iPadOS. Pero bueno, la filosofía conocer mía de la gente de Genome, pues es dejarlo aquí, que no se vea. Yo lo encuentro más útil que que se vea y que se esconda siquiera. Es como marcas una opción. Se esconda cuando tal y cual o no se esconde. En fin, ya me entendéis. Bueno, dedo y medo. Dedo y medo. Genome 40. El anti-escritorio. Escritorio. Vamos a meterle mano al artículo. Aquí lo he traducido en una pestaña de Google Translator. Y venga, Genome 40. El escritorio. El escritorio anti-escritorio. O el escritorio anti-escritorio. Y yo que he dicho antes. Yo lo he dicho al revés, ¿no? El anti-escritorio escritorio. Bueno, en unas pocas semanas se lanzará Fedora 34 y junto a él podrá usar Genome 40. De hecho, ya lo estamos usando los que estamos en Fedora 34 Beta. Arch Linux, creo. Creo, si no me equivoco, que ha llegado ya a la rama estable. Si no, en su totalidad sí ha llegado buena parte de Genome 40. Supongo yo que en OpenSUSE Tumbleweed estará ya, supongo. Pero bueno. La próxima versión de este entorno de escritorio homónimo. Yo eso demasiado lo he dicho. Pero espera. ¡Inspira! Un saludo a Matías. Espera. Genome 40 se lanzó oficialmente hace solo unos días y ya puedes probarlo antes de la temporada de pruebas de distribución. Si sale algo raro es que ya sabes cómo se traduce esto, ¿no? Google Translator. Todo no se puede traducir. Así que perdonad si leo algo que no tenga sentido. Es la traducción automática. Pensé que sería una buena idea tomar el software y verificar lo que les espera la multitud de tus enmasas a mediados de abril. Descargué la versión beta de Fedora 34 y arranqué el sistema. Lo que estoy diciendo yo, ¿no? Yo estoy en Fedora 34. En Amo 40 hoy ha habido una actualización muy fuerte, muy grande del audio, pipe, pipe, guire, pipe, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas componentes del sistema. Es decir, se va actualizando cada día. Y bueno, ya sabéis cómo va esto, ¿no? Hacer una revisión sin ninguna expectativa o gran esperanza es algo bueno para mí. Lo más probable es que mi equilibrio, equilibrio emocional, no se altere demasiado hoy. Es decir, bueno, estaba probando esto. Después de todo, para mí Genome 3 nunca ha funcionado. Ya partimos de que ya tiene en la cabeza de que no le hace mucho utilín Genome 3. Como a muchos de nosotros, muchos de los que vinimos de... fuimos siempre de... y seríamos. Yo creo que ya moriremos siempre siendo de Genome. Y los más fieles a Genome creo yo que hemos sido los que más los hemos criticado. Porque nos rompieron todos los esquemas, ¿no? Es decir, teníamos una cosa muy bonita, como era Genome 2, y llegó esto. Y llegó Genome 3. Las primeras versiones de Genome 3, por supuesto, eran totalmente inusables. Entonces, una auténtica salvajada. Se aberronchaban contra el rocaje vivo, que diría el aberronche, pero bueno. Después ya... yo creo que hasta a partir de Genome 3.10, 3.10, 3.12... A partir de Genome 3.12 no empezó a ir la cosa más o menos encaminada. A partir de 3.12. Y ya vamos por 40. Así que vamos a seguir. Siempre ha sido subóptimo. Introduciendo complicaciones y confusión en la fórmula clásica de escritorio a través de un extraño paradigma de minimalismo visual e ineficiencia táctil. Le doy la razón. Ahí siempre la gente de Genome, no sé, tiramos por aquí, tiramos por allí, ahora quitamos, ahora ponemos cosas que no han pasado en otros escritorios. Por supuesto, en XFC nunca allá van ahí a peñón fijo, siempre con su idea. En Plasma han tenido más sentido los cambios que han ido haciendo. No han divagado tanto. Evidentemente, Plasma también cuando empezó, las primeras versiones, eran una mejilla de aquella manera, ¿no? Cuando saltaron de Plasma 3 a Plasma 4, quiero recordar, ¿no? Las primeras versiones eran como Genomes inusables. Pero bueno, veis ahora Plasma 5, que es el top. Está en el tope, ¿no? En el número uno, en el escalón número uno del podio de los escritorios, ¿no? Pero bueno, si somos de Genomes, moriremos siendo de Genomes. Mascly del ratón, no ha divertido. No espero milagros, pero quién sabe, en realidad podría sorprenderme. Recuerde la versión beta, las cosas podrían cambiar. Ahora procedamos, procedamos, comencemos, comenzón. Vamos a la promoción. Aquí lleva razón en una cosita, que por ejemplo, veis aquí ahora, ahora que han puesto esto aquí abajo, y antes estaba en el lateral izquierdo, pues ahora para hacer ir a actividades hay que estirar todo el puntero del ratón de abajo hacia arriba. Bueno, aquí yo he quitado el tema de actividades, he puesto estas extensiones de aplicaciones y lugares, pero bueno, estaría aquí arriba a la izquierda, ¿no? Pues bueno, ergonomía, no. Sigue habiendo una amplia gama de problemas que afectaron a la materia de lanzamiento temprano. Esto hace que el uso de escritores sea difícil y menos eficiente, sin modificaciones. Esto depende de la gente. Ojo, lo que este señor, señora, señorita, señorito, el que está escribiendo esto, a lo mejor le puede pasar como a mí, que yo no me manejo con los atajos de teclado, que yo no me manejo con las diferentes opciones del tema que tiene Genome, yo lo he tenido en mi portátil que tiene pantalla táctil, jamás he usado el portátil pantalla táctil, más allá de probar, porque se ensucia mucho más, evidentemente, porque no me acostumbro. Yo soy de clic de ratón, puntero de ratón, para arriba, para abajo. Pero hay gente, yo he visto gente manejar Genome, simplemente con combinaciones de teclas, sin ningún tipo de aditivo, sin ningún tipo de extensiones, Genome, Vanilla, tal y como viene, y son una auténtica figura, auténticos expertos. Entonces, a lo mejor este hombre es torpe como yo, que yo sigo usando a día de hoy los escritorios, independientemente que sea Genome, independientemente que sea XFC, Cinnamon, Plasma, etc. El puntero de ratón, clic, abrir, cerrar, y ya está. Ese es mi uso simple, pero bueno, vamos a seguir. El cambio más notable es el rediseño de la vista Actividades, que muestra el indicador de aplicaciones y los espacios de trabajo. Estos últimos se han vuelto horizontales, y los iconos ahora están a la parte inferior de la pantalla, en lugar de estar alineados en el borde izquierdo. Pues a mí simplemente, ¿qué queréis que diga? A mí así, en esta disposición horizontal, me gusta más que en vertical. Le veo más sentido. Me gusta más que en vertical. Antes aquí ya sabéis que estaba aquí a la derecha. Yo lo veía como que tiene un ropero ahí, ahí guardado para allá, ¿no? No, no sé, no sé. Yo lo veo más sentido. Y los iconos en el DAS, aquí abajo, me encantan. Que se podía poner en versiones anteriores con DAS TO DOC, se podía. Pero que ya venga así, de serie, me encanta. Y sobre todo, el DOC este con las esquinas redondeadas, que parece que está flotando, tipo iPadOS o tipo Mac Big Sur, me encanta. Me encanta. Yo, ahí me ha ganado. Ahí me ha ganado Genome 40. Simplemente con el DAS aquí. Y la disposición en horizontal. También me ha ganado. Queda mucho mejor que arriba, ¿no? Arriba a la derecha en vertical. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y yo soy un usuario normal de Genome. No soy un usuario avanzado. A pesar de llevar muchísimos años en Genome, sigo usando Genome de manera normal y corriente. Como he explicado antes, clic aquí, clic allí y ya está. Venga. ¿Qué más tenemos por aquí? Ponen una serie de capturas de pantalla, evidentemente, para que veamos el cotarro. Esto se ve mejor, pero en realidad es menos eficiente. Genome no le muestra la descripción general de sus aplicaciones abiertas ni los accesos directos a aplicaciones en su escritorio. Debir actividades. Un clic adicional de ratón, así aquí arriba, para ver todo lo que tenemos abierto. En mi caso, pues tengo aquí el cliente CapBear, cliente Twitter, el GooseView para la webcam. OBS, la terminal, el navegador, Firefox, y aquí el cuadrito de GooseView con mi cámara. Pues sí, hay que ser así. A la izquierda. A lo mejor el muchacho quiere que haya aquí un botón abajo, cerca, para no tener que echar el puntero de ratón arriba, y que aquí hubiera un botón cico que diera clic y se desplegara actividades con todas las aplicaciones que tenemos abiertas en segundo plano. Bueno, puede, a lo mejor puede. Debe abrir actividades antes de que se muestren, y luego puede decir que inicie este vocal software, dado que el botón actividades se encuentra en la esquina superior izquierda. Sí es cierto, tienes que ir así. Si quieres abrir esta aplicación, retoques, pues tienes que hacer otro clic. Y ahí están arrastrando sillas a la habitación del lado, que no tienen nada que ver con Genome. Tienes que hacer otro clic. Aquí lleva razón. Hay que hacer más clic. Sí, están tratando de simplificar las cosas, pero a razón de hacer más clic que antes. Si quiero abrir otra aplicación, esta, por ejemplo, de extensiones, así ya veis las extensiones que tengo activadas, pues también hay que hacer otro clic. Actividades y abajo en el DAS. Bueno, a mí no es que me moleste mucho. Echar el cursor arriba a la izquierda, que se abra actividades, asoma el DAS abajo y hacer clic. Que tengo fijadas en el DAS inferior las fijas, vaga redundancia. Luego, si quieres buscar una, pues tienes que abrirla aquí o buscarla aquí. O bien, pues, instalar una extensión, en este caso como yo he hecho, de aplicaciones, ¿no? Pues tiene aquí el menú de toda la vida del señor. Muy bonito, me gusta. Y tengo que hacer otro vídeo con lo que tengo instalado y para que lo use. Por eso ya será otro vídeo. Vamos a seguir. Bueno, tener un lanzador al lado izquierdo tiene sentido. La cantidad de actividades se encuentra en la esquina superior izquierda. Tener un lanzador en el lado izquierdo tenía más sentido. No necesaria ningún gran movimiento del mouse. Es decir, claro, porque tú cuando hacías así, estaba el lanzador aquí, el DAS aquí a la izquierda, pues lo pillabas cerca de actividades de arriba a la izquierda. Bueno, pero tampoco es que tengas que tirar el ratón toda la mesa, ¿no? Para ser así, pero entiendo, entiendo que antes estaba más cerca. Y habrá gente, pues, que bueno, que la mano no la quiera echar para allá. Bueno, o que o con el touch pass del portátil, etc. Ahora, ahora, ahora debe mover el cursor a la mitad de la pantalla. Esto no sería un problema si el guión real estuviera visible todo el tiempo y usted moviera conscientemente el mouse hacia los iconos. Esto, solo de esta manera, tienes que hacer un movimiento ligero de Z para zorro, izquierda para arriba, derecha para abajo, deslizar, deslizar. Sí es cierto, aquí coincide conmigo. Repito, no he leído el artículo, simplemente leí las conclusiones finales el otro día. Sí es cierto, si esto estuviera fijo, el DAS, que es muy bonito, me gusta, no tendrías que tirar pastividades. Aquí anclas tus iconos, los accesos, tus iconos de aplicaciones favoritas, más que le den más uso y luego, pues, ya las demás que no quieras que estén aquí en el DAS, pues, simplemente la busca aquí o instalas esta extensión u otra cualquiera de este tipo. Botones de Windows, supongo yo que quiere decir botones de ventanas, ¿no? Vamos a bajar aquí, Windows botón, botones de ventana, venga. Minimizar y maximizar todavía no se muestra de forma predeterminada. Esto es algo que yo he maldecido a Genome por los tiempos de los tiempos. Y lo sigo diciendo. Qué puta manía de ponerse simplemente un botón. Y tienes que instalar Genome Tweaks, y tienes que instalar Genome Tweaks, o se llama las retoques, ¿no? Y tienes que irte a barra de título de las ventanas y activar, maximizar y minimizar. Simplemente tienen el botón cerrar. ¿Por qué, Genome? Eso no lo entiendo ni nunca jamás lo entenderé. ¿Por qué? ¿Quién es el numbreras? ¿Quién es el numbreras que se cree que con el botón cerrar nos basta? Con este botóncito. Y el botón maximizar y maximizar ya no hace falta porque ya haces así con la mano. No sé. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? Ahora, por favor, brecha para allá. Botón. Minimizar, maximizar. Ni Windows, ni MacOS, nadie lo ha quitado. Lo vas a quitar tú. Ni XFC, ni Plasma, ni Cinnamon. Y tú, no, yo lo quito porque el botón cerrar basta. Bastará para ti. Lombreras, cara, lombreras. Yo siempre he estado en contra de esto. Y me da mucho coraje. Inclusive hubo una época que no instalaba la distro que traía solo un botón de coraje. Ya, pues bueno, me conformo. Y ya con la edad te vas haciendo a instalar retoques y a activar estos dos botoncicos. Maximizar y minimizar. Pero le doy la razón aquí al tío este o tía o lo que sea. Para habilitar necesito una aplicación separada. Genome Twitch. O un truco horrible en la línea de comandos. ¿Sí? Activar mediante. Es decir, mediante The Conf Editor. Pam, 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 pam. Y por cierto, no lo he instalado todavía. Tengo que instalarlo. Pero bueno, no se puede tocar. No se debe de tocar cosas de Genome si no entiendes, ¿no? Con The Conf Editor que te lo cargas. Así que venga. Esto es totalmente ineficaz. Pero hay más clics del ratón. Pero aún, peor aún. Como descubrí, una docena de veces en múltiples revisiones de Fedora, Firefox no se puede minimizar. En absoluto. ¿Cómo es sin barra de título? Supongo yo que estará hablando con el simple botón de cerrar, ¿no? Cuando ya pones las tres, evidentemente, sí, ¿no? Porque minimizas y ahora pues lo tienes aquí nuevamente y ya está. Hay que usar el puntero hacia arriba a la izquierda. Para verlo y volverlo así. El sacrificio de la humanidad. El sacrificio. Problemas del primer mundo. Pero bueno. En absoluto. ¿Otras ventanas? Haga clic derecho. Minimizar inútil. Sí, pero factible. Es cierto. Cuando tienes simplemente un botón activado al de cerrar, pues entonces hay que hacer aquí, maximizar, maximizar, otro clic. ¿Por qué? No es más rápido los tres botones aquí, que hacer un clic sobre la barra del título de la aplicación, maximizar, minimizar. No es mejor tener el botóncico, Genome, Genome, que yo no te voy a llamar NOM, como mucha gente, NOM, mucha gente culta, yo soy de campo. Yo te voy a decir Genome, no te voy a decir NOM, ¿ok? Pues bueno, es algo que no entiendo y siempre criticaré a Genome hasta que no lo pongan por defecto nuevamente los tres botoncicos en la ventana. Así que ya sabéis. En Fibreform no existe esta opción. No puede minimizar la ventana en el 2 hasta que no habilite los botones minimizar y maximizar. Si esto sigue siendo cierto, Genome 40 en 2021. Este hombre se sorprende igual que yo. Estamos en 2021 todavía. Tenemos un botón simplemente en Genome. Madre mía. Bueno, y no, no quiero usar mi teclado, ni yo tampoco. Este hombre ya me está cayendo bien, o mujer o lo que sea, ya me está cayendo bien. Piensa como yo. Aunque veis que soy un Genome lover, entre comillas, pero hay cosas que no me gustan. Hay cosas que las veo totalmente absurdas, como esta, a la ventana. Vamos a pasar página que me estoy ya poniendo con el tema este. Cada escritor tiene atajos de teclado por su área es avanzado. Eso no es nada nuevo ni en punto. Yo vuelvo a repetir, yo no recuerdo ningún atajo de teclado. Ningún atajo de teclado. El único que recuerdo es el AL más F2. Y ya está. No recuerdo ningún otro más y yo no me sirven los atajos de teclado porque nunca los uso, porque nunca los recuerdo. Así que yo sigo usando el ratoncito, el punterico, como toda la vida el señor, y me moriré usando el ratoncito, este HP de mierdoso, de 8 euros del Carrefour, y ya está. Lo que hay. Pero bueno, estamos en el escritorio. Para todos los demás equipos de escritorio, también permiten que cualquier persona, incluidos los que no son expertos de tecnología, conocer a mí, use el sistema mediante clic del ratón, de una manera simple, rápida y predecible, que es lo que creemos todos. Usar el clic de ratón, clic, clic, clic. Ya lo hice la canción, clic naranja, clic cristal. No, ese era un bolígrafo. Pero bueno, yo soy de clic de ratón. Siempre, jamás, inclusive en el portátil, nunca uso el Touch Patch porque no estoy acostumbrado a hacer pam, pam, pam. Me tengo mi ratón fico USB, pequeñito, y ya está. Bueno, seguimos. Extensiones. Otro caballo de batalla. La gente que dice, un escritorio que necesite mínimo de 8, 9 extensiones o 10 espas funcionan medianamente, medianamente como se le espera, no es un escritorio ni es nada. ¿Tienen razón? Sí. ¿Tienen razón? Sí. Cosas básicas de los escritorios no deberían depender de extensiones de terceros. Siempre que grabo todo eso, no sé por qué. Pues cosas básicas de un escritorio no deberían de depender de extensiones de terceros. Y esto es otra cosa por la que yo le doy caña a Genome. Vuelvo a repetir. Genome. Nom. No te voy a llamar nom. Genome. Pues bueno. Más complejidad. Genome. Tweet ya no te permite controlar las extensiones. Ahora hay que instalar esta parte. Se llama extensiones. Está en repositorio de Fedora. Genome extension app o no sé qué. App se llama exactamente. Aunque estoy usando el modo oscuro de ART, fijaros que no toma el modo oscuro. Se queda con el modo aguaita. Acá es lo que la gente de Genome quiere llevar. Hace poco publicaron en Molinos un artículo sobre aguaita que quiere hacer más que todo, ¿no? Quiere hacer una cosa tremenda, pero bueno. Hay una nueva herramienta separada para eso. No disponible a través de DNF. Sí está. Sí está en DNF. O como Flashpack a través de Flashhub. Yo creo que sí está. Creo que sí está. Se llama Genome extension app. Está, está. A lo mejor no estaba antes pero ya está. Entonces, en Genome 40 sigue estable esta extensión lo que probablemente sea necesario porque el escritorio no le permitirá hacer muchas cosas básicas como botones o fuentes o la fuente de las ventanas o todo eso. Ahora necesita tres fuentes de datos por tres cosas por separado. Genome tweet. DNF para media ocena de cambios. La extensión de Genome extensiones de Genome en interfaz web. En su navegador para mí Firefox no se propone otra página simplemente Mozilla pam pam quizá la extensión esté allí pero el sitio oficial no me ha ofrecido esta versión. Activar las extensiones que te gusten eso es suficiente. Es decir, el complemento para Firefox para instalar extensiones de la web de extensiones se llama Genome Chrome Excel extension o algo parecido. Tal y cual. Ya me entendéis. extensiones Genome esto que he enseñado antes en Flashpack para administrar la configuración de las extensiones primero deberá configurar FlashHoo como un repositorio remoto esto requiere un truco de línea de comandos. Vuelvo a repetir que si están ya a día de hoy en repositorios si están ok y en Flashpack también FlashHoo y que debería venir Flashpack por defecto debería debería pero instalarlo es muy sencillo pero debería pero alguien que sea nuevo que venga nuevo Genome no sabe que hay una aplicación que se llama Genome Tweaks no sabe que hay una aplicación que se llama extensiones y no sabe que Flashpack ha que activarlo por defecto pues estas cosas tenían que venir por defecto como en Linux viene todo por defecto lo básico yo no te pido yo no te pido la luna yo no te pido que que llenes la distribución es decir de cosas de aplicaciones que no vamos a usar pero esto ya también sería Fedora porque Genome es un escritorio no es la distribución la distribución es Fedora pero bueno Genome se entrega así pero mínimo que pongas lo básico para configurar el escritorio como Genome Tweaks ahora retoques el tema de las extensiones el complemento instalado de serie y el tema de las extensiones pues para manejar las extensiones ok deberían venir ay perdón deberían venir por defecto las extensiones se utilizan al lado de su sistema por cierto además de eso en la versión beta de Fedora 14 ninguna extensiones era compatible bueno a día de hoy sí ya hay muchas compatibles estamos esperando todos como agua de mayo a a Dastodoc todo el mundo es una pequeña cuestión de cambiar aquello tan 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 archivo json sí como expliqué en el vídeo anterior se puede cambiar la versión de Genome en el metadata punto json y si suena la flauta es compatible y si no pues no es compatible pero realmente no pude probar ninguna herramienta que necesitaba lo que también significa que no podría o no podría usar Genome incluso si quiero jugar con eso también podría haber problemas de compatibilidad reales con las extensiones que se mueven de 3.38 a 40 ya que la versión anterior de Genome a menudo rompía las extensiones esto sí es cierto que me pasaba a mí antiguamente de antaño que cuando cambiabas por ejemplo 3.34 3.36 a 3.38 y así se rompía y no te iniciaba y no te iniciaba el escritorio ni la distro tenías que entrar por terminal iniciando la distro en modo de comandos y ir al directorio de extensiones y borrar aquella extensión problemática que te impedía iniciar el escritorio porque la extensión no era compatible y te salió un mensajito perdón hay una carita y no puedo iniciar porque Genome la extensión ya hace tiempo que no hace versiones que a mí no me pasa yo lo que hacía era pues con una live a entrar en el directorio de las extensiones y la borraba pero ya hace tiempo que no me pasa siempre yo hacía un truco que por ahí está publicado hace ya años en mi blog y en mi canal de YouTube que cuando actualizaba en una rolling versión de Genome antes de actualizar desactivaba desde extensiones todas las extensiones se actualizaba dejaba el Genome sin extensiones ninguna y luego cuando se actualizaba Genome una versión a otra iba una por una activando y así ya veía si alguna fallaba y rápidamente la podía quitar ¿ok? pues venga otro asunto y luego hubo muchos otros problemas problemas por todos lados una cosa no tiene baño no mostrar el escritorio minimizar no mostrar el escritorio o minimizar el icono botón de apreciación disponible sin icono en el escritorio a mí eso no me molesta a mí que no haya icono en el escritorio no me molesta es algo que no uso simplemente en Linux Mint dejo los que vienen por defecto verán otros en Genome los quito en Genome por ejemplo en Ubuntu los quito desde las propias extensiones con la extensión de iconos del escritorio los quito en Plasma tampoco uso ni en Genome ni en Plasma simplemente en Ming de Namon lo que trae por defecto las fuentes Cantaral todavía son meh si hay un truquito hay un repo que yo ya mostré el otro día que es para suavizar un poco las fuentes de los navegadores en este sentido de las fuentes y del renderizado de fuentes Ubuntu se lleva al gato al agua a la ganadora Ubuntu tiene ya eso ya controlado y el renderizado de fuentes de Ubuntu no tiene comparación a ninguna otra esto eso es cierto la fuente se utiliza la sugerencia de escala grisa en lugar de sus píxeles CD el último ofrece resultados mucho mejores evidentemente yo creo que lo tengo así me parece vamos a ver ya que estamos aquí vamos a ver configuración donde se ve esto de las fuentes si yo lo recuerdo pantallas no sé dónde se ve esto de las fuentes hay que entrar en retoques en retoques evidentemente tipografías van a ser mía Cantarell regular ni es mala ni es buena es regular es chistaco alisado sus píxeles para monitores yo lo tengo activado no recuerdo si venía así o lo he puesto yo este hombre dice que viene en escala de grises y aquí en heating creo que lo tengo siempre en ligera creo recordar no sé si lo he puesto en completa media creo recordar que en ligera me da a mí dependiendo la gráfica da uno otro resultado a mí me va bien aquí y así lo he dejado ok pues bueno pues ya está qué más la claridad del contraste de los colores generales pueden ser mejores más amigables cosas pequeñas como los iconos de carpeta de carpeta marrón y tericia eso no sé cómo ha traducido Google eso no es cosa mía en archivos o ninguna distinción entre las ventanas del primer plano y de fondo las herramientas captura de pantalla no guardan no guarda archivos en Enter yo cuando me capturo pantalla le pulso a la tecla imprimir ping ping del teclado y ya está yo no necesito más es decir siempre hago clic y ya está archivos todavía no le permite hacer clic derecho y crear archivos no vamos a ver archivos no permite pues no no permite vaya porquería no había fijado en Cinnamon sí en Plasma en Plasma es una auténtica locura pero esto crear no no permite vaya porquería de archivos Genome ¿qué está pasando? no me engañen están engañando están simplificando tanto que están llevando al absurdo a la velocidad absurda al escritorio Genome ojo lo digo de cariño porque soy genomero pero si hay que atizarle se le atiza a pesar de todo esto sigo en Genome ojo cuidado pero estas cosas coño se ven estas cosas se ven Genome bueno los archivos tampoco me permitieron cambiar el formato de fecha columna modificado en el pasado tenía que mostrar tenía la sesión mostrada en su preferencia aquí es cierto que en archivos son Nautilus las preferencias esto lo han dejado no han dejado una colocar las carpetas antes que los archivos carpeta expansible en la vista de lista acción para abrir el evento doble pulsación evidentemente opciones opcionales al menú contextual crear enlace eliminar permanentemente esto vamos a activarlo cuando quieres borrar un archivo sin que pase por la papelera que te dé esa opción el rendimiento buscar en su carpeta mostrar miniaturas contar el número de archivos o de carpetas descripción de la vista iconos primero segundo tercero y ya está no han quitado no está engañando Genome no nos engañen así esto es muy simple esto es muy simple hasta finder de macos que es simple tiene más que esto pero bueno hay que quererlo ¿no? como es pero también se puede a la tralla vamos a ver aquí si eliminar permanentemente ha funcionado lo ha activado ha funcionado pero poco más es decir cuando picamos aquí en vacío no tenemos nada carpeta nueva solucionar todo abrir un determinado propiedades cuando picamos un archivo pues tenemos las cosas del archivo ¿no? aplicación cortar, copiar, mover tam, pam, pam renombrar como fondo comprimir y destacar y propiedades pero picar lo que sería dentro de Nautilus dentro del archivo poco no han dejado no hay poco nada no han dejado nada pegar por si ya hemos copiado de otro lado este hombre está muy fatigado y yo también me voy a fatigar con él vamos a seguir que nos vamos a fatigar todo otra cosa triste ay que vida más triste por favor otra otra cosa triste es que hay muchas otras opciones disponibles pero no están expuestas al usuario es cierto al igual que videos que tiene el nombre binario de Totem Phile sigue siendo Nautilus en el backend y dentro de TheConf y GConf es cierto desde TheConf se pueden activar cosas que se hacen de la terminal si sabes las órdenes concretas y están ahí pero no están de cara al usuario porque ellos sabrán la gente es que no me sabrá aquí tenemos una captura del editor de Conf y bueno es que se pueden activar cosas que no están que no están que no están puestas de cara a nosotros pero bueno yo no he activado nada porque no me hace falta pero bueno se puede ojo con tocar aquí ojo con tocar aquí que luego vienen los llantos ay estate quieto si no sabes estate quieto si funciona no lo toques bueno otro problema es la coherencia general de la temática después de la instalación de la 34 beta abrió una ventana de una guía el genoma con la temática oscura muy bien decidí ver qué pasa y luego esa ventana se transformó en una gira de fedora más grande y de temática ligera es decir light oscuro oscuro y blanco la mayor parte del enfoque fue explicar cómo usar el touchpatch con múltiples toques y deslizamientos con los deditos ahora aquí cambia de actividades cambia de escritorio virtual no sé qué yo no uso esa cosa de portátil ¿qué? ¿qué te parece un recorrido por el entorno del escritorio fedora? ¿por qué me importa el touchpatch el touchpatch? ¿qué pasa si estoy usando una computadora de escritorio clásica? ¿qué pasa como yo? que soy un clásico soy un moderno un viejo joven ¿qué pasa? ¿por qué me enseña este tour? este tour si yo no te he puesto en escritorio habrá que enseñarlo este tour y ya está otro dedito para acá para allá cambia de arriba para abajo bueno no, no pude me río me río por no llorar no pude encontrar nada en configuración tal vez esto sea algo de YLAN pero no la fuente de escalada DPI funciona bien se refiere a lo del escalado del escritorio 1360 x 768 oh my god bueno cualquier cosa buena algunos vamos a ver cómo ha traducido cualquier cosa buena a ver lo que pone en original que me da que me da curiosidad me da curiosidad Uniting Good otra cosa buena algo bueno vamos a ver algo bueno algunos en general Genome 40 es un poquillo más pulido más consciente no es consciente disidente más consciente en comparación con otras versiones anteriores el error de congelación del escritorio en la búsqueda de aplicaciones que encontré tantas veces antes de antes parece haber desaparecido evidentemente con las actualizaciones prácticamente a diario de Fedora se van corrigiendo cositas vamos a cerrar la notificación esta se van corrigiendo cositas esto lo probó el 29 de abril ¿no? el marzo perdón ¿cuándo era? leñe ya no recuerdo ya no me acuerdo en marzo ¿no? 29 de marzo estamos ya 8 de abril se han actualizado muchas cositas sin embargo estos cambios son pequeños y dado que Genome 3 ha existido durante aproximadamente una década la ineficiencia general del espacio de trabajo sigue siendo un gran obstáculo siguen empecinados en algunas cosas cierto la gente de Genome ¿por qué? no lo sé habría que preguntárselo y siguen recortando cosas ¿por qué? no lo sé habría que preguntárselo ¿por qué nos estás haciendo esto Genome? habría que preguntárselo ¿a dónde quiere llegar Genome? ¿a dónde? ¿por qué eso tanto de simplificar? vuelvo a decir que hay cosas que me han gustado lo de esto horizontal el das aquí abajo de redondeados me gustaría más que tuviera fijo pero bueno pero cuando nos disgusta una cosa también hay que decirla evidentemente de manera educada pero hay que decirla conclusión llegamos a la conclusión que es lo único que yo leí de tu artículo conclusión vamos a ver qué conclusión Genome 40 es Genome hasta ahí estamos correctos ¿no? Genome 40 no es plasma Genome 40 no es XFC no es sínomo Genome 40 es Genome sencillo como platero sencillo blanco que aparece el algodón que va trotando Genome 40 es Genome sencillo un entorno de escritorio que se adapta a un modelo minimalista extraño eso es cierto porque parece una interfaz pensada para lo táctil la pantalla táctil no todo el mundo usamos táctil no todo el mundo usamos de esta leña como se llame portátiles y cosas de esas raras modernas lo hay que moriremos con un equipo de escritorio con un teclado y un ratón aquí con cable y con ¿dónde está la cámara aquí? lo hay que moriremos así y así somos un entorno de escritorio que se adapta a un modelo minimalista extraño que introduce una ineficiencia bueno la ineficiencia depende de quién hay gente que usa Genome pelado vanila sin extensiones y son muy productivos dicen ellos que son muy productivos entonces aquí estaría en la persona no es que sea ineficiencia ineficiente de por sí el tema es que dependiendo de ¿cómo se dice? no me sale la palabra bueno dependiendo de cada persona su flujo de trabajo te podrá resultar eficiente o te podrá resultar ineficiente evidentemente si vienes de plasma grandísimo con tantas cosas y tan moderno y tan bonito que es y cuando vienes aquí todo esto está echado a llorar poco no te queda otra no te queda vienes de plasma y no conoces Genome pero ¿dónde están mis cosas? ¿qué está pasando? no nos engañes estás engañando a Genome ¿dónde están mis cosas? pues aquí que pregunta este que si hemos tenido problemas con el registro de movimiento yo no luego veremos el tweet que si vienes de plasma no conoces Genome pues te das contra un muro ¿no? va a decir ¿esto qué es? ¿esto qué es? madre mía por favor y va a decir hasta luego Mari Carmen me vuelvo a plasma ¿no? pero bueno que introduce una eficiencia similar al del tacto en el mundo de la informática clásica las convenciones de nomenclatura aumentan falsamente las expectativas pero es una versión estándar con algunas opciones nuevas algunos pequeños cambios visuales y algunos ajustes entre bastidores realmente no se puede desvincular la mayor parte de la experiencia de Fedora le doy la razón en parte le doy la razón en parte es que Genome me parece que no escucha a sus usuarios y yo quitaría lo de parece es que no escucha a sus usuarios si le parece no lo escucha no escúchame y comprende lo que es escúchame Fedora al favor hombre que nosotros queremos un escritorio eficiente moderno pero clásico moderno pero clásico que sirva no todo lo táctil y todo a ver no entiendes no vamos a llegar a un acuerdo no realmente no me impresionó bueno a mí no es que me haya dicho hostia no me ha impresionado porque yo ya lo conozco es decir que de 3.38 40 tampoco es que haya sido brutal una mejilla de aquí una mejilla de allí poco más pero bueno este hombre no ha impresionado por lo que este hombre estaría acostumbrado a otra cosa y no ha impresionado un hombre o mujer o lo que sea ya no firma nadie el artículo pero bueno no me impresionó la escala la fuente la ergonomía en general están mal y empeoran lentamente a medida que pase el tiempo simplemente configurar el marco para usar extensiones de modo que pueda tener la funcionalidad básica del escritorio presente en el 100% todas las demás configuraciones de escritorio del mundo es frustrante frustrante a ver si me sale bueno llevan razón llevan parte razón es que parece un escritorio incompleto lo primero lo primero los botones de las ventanas eso a qué vuelvo a reverir a qué lumbreras se le ha ocurrido quitar minimizar y maximizar de las ventanas a qué lumbreras que me lo presenten que lo voy a invitar a una cruz campo a qué lumbreras se le ha ocurrido luego lo que está comentando este hombre el 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 yo no entiendo por qué no lo dejan fijo y hace falta una extensión de un tercero para dejar el dash tú has visto acaso otro escritorio si te esconden esto u otros sistemas operativos como por ejemplo vamos a poner el caso de macos que es a lo que genome quiere parecerse lleva muchos años intentando parecerse a macos por qué no dejas eso fijo pues no lo sé por lo que sea porque están aquí pim pam pim pam pim pam y ya está el mundo pérdida de tiempo una total pérdida de tiempo importante necesito una docena de pasos si es cierto eso es como el editor Gutenberg de wordpress por bloque editor por bloque Gutenberg yo cada vez que voy ahora a publicar un post en samorehockey.com ya nos han obligado nos han obligado a usar el Gutenberg y es un pérdida de tiempo totalmente es frustrante no lo voy a decir basura pero es una basura no digo que no pero sí necesito una docena de pasos para para solo poder para solo poder ver los accesos directos de mi aplicación todo el tiempo no hace así que ya está tiene ahí los iconos aquí en el dash que quiere ver más pues hace así y claro tiene su cosita tiene su cosita utilidades entras aquí que quiere que hay dos páginas si mantienes o pica aquí abajo o mantienes aquí una mejilla y te va para acá y te va para acá y ya está pero bueno mira aquí me voy yo aquí me voy yo en la miniatura aquí arriba vámonos venga esto sí me gusta esto sí me gusta necesito una cena de paso solo para ver los accesos directos de mis aplicaciones todo el tiempo por qué molestarse sin embargo hay una ventaja de Genome vamos a ver qué ventaja lo ha visto este muchacho o quien sea a ver qué ventaja es buen indicador de dónde estará el futuro de Linux no sé qué responder a eso no quiero yo que otro escritorio se parezca a Genome actual no no quiero a lo mejor dentro de 20 años Genome la repanocha quién sabe quién sabe y lo digo desde Genome que no me voy a ir de Genome que yo sigo en Genome bueno tengo también mi Linux Ming tal y cual pero en este equipo se va a quedar Fedora Genome porque me funciona todo la primera me funciona emitir con OBS en Vapi en GS3M Vapi el pincho USB Wi-Fi y el pincho Bluetooth me funciona simplemente lo dejé pinchado durante la instalación funciona de por sí solos algo que nunca me ha pasado en Ubuntu algo que nunca me ha pasado en Debian pues entonces la voy a dejar así que dentro de una década el escritorio de Linux se volverá suavemente no el escritorio de Linux se volverá suavemente y con gracia completamente irrelevante para la informática cotidiana pero hey estoy tomando mis pastillas felices cara sonriente este final me ha matado ese final me ha matado y es verdad que pone cara sonriente que no pone un Smiley y no la ha traducido a Google que pone eso de verdad vamos a ver aquí y todavía voy abajo con el escritorio de ratón yo soy muy clásico yo soy muy clásico estoy tomando mis pastillas felices Smiley face bye bye salud adiós estoy tomando mis pastillas felices cara sonriente adiós salud bueno pues salud qué os ha parecido esta opinión sobre Genome también hace falta no todo va a ser alabanza ni todo va a ser crítica feroz destructiva se puede hacer crítica desde el humor como la mía como la mía se puede hacer que yo critico a Genome cuando antiguamente me pasaba y lo reconozco y le pido perdón a Genome por toda la mierda que le eché lo mismo le pido perdón a Plasma si alguna vez le echaba mierda o XFZB o CINAMON no hay derecho a hacerlo pero lo ideal es criticar con fundamento y de manera constructiva y no ir a de huello entonces estoy de acuerdo en mucha buena parte del artículo de aquí del portal este que no me sale ya el nombre nuevamente no me voy a repetirlo pero por otra parte me gustan cuatro cositas de Genome si le veo carencia le veo carencia la que ya hemos estado he estado viendo y no por ello me voy a ir porque es algo que me gusta es decir hay escritorios superiores a Genome los hay pero el que es de Genome es de Genome como el que es de Plasma es de Plasma y el que es de XFC es de XFC y así sucesivamente intentaremos estar aquí lo más felices posible con nuestras pastillas poniendo la carita sonriente e intentando sobrevivir con nuestras extensiones yo ya tengo estas dos simplemente aquí visuales quité el botón actividades porque para pinchar y que salga esto no hace falta para hacer esto no hace falta que tenga botón actividades simplemente ese cursor ahí para arriba ya está y que en muchas cosas nos faltan cosas como archivos y todas estas cosas sí pero para un uso básico a mí me vale es que yo el uso que le doy al escritorio de Genome es básico es el mismo uso que le doy al escritorio Plasma el mismo uso que le doy a Cinema el mismo uso que le doy a XFC voy a llevar mi archivo clic derecho lo borro si quiero si no no lo borro lo copio lo pego esto lo otro y al final lo que hago cosas muy básicas de un hombre básico como yo que vive en el campo que no tiene nada que ver pero bueno me estoy enrollando de mejilla pero que bueno ¿qué os ha parecido este hombre o esta mujer? ¿lleva razón o no lleva razón el de vamos a decirlo a ver si me sale nuevamente ahora voy a tirar de esto para arriba dedo y medo del portal este de dedo y medo ¿llevan razón o no lleva razón? ¿qué os parece? yo creo que sí muchas cosas estoy de acuerdo y otras pues mira me voy adaptando y ya está pero voy a seguir usando Genome de momento sigo con el Linux Mint en otro equipo etcétera y voy a seguir usando Fedora porque en este retorno de Fedora 34 me está yendo muy bien simplemente y si me va muy bien pues no voy a cambiarla por eso nada más criaturas ya me diréis vuestra opinión aquí abajo en la cajita de comentarios dale a like si te ha gustado el vídeo suscríbete si aún no lo has hecho yo no dejo aquí te dejo un vídeo aquí te dejo yo no sé hacer estas cosas yo soy muy simplón soy muy inculto digital yo tuviera como no sé dejar estas cositas pues te digo pues tú vea los vídeos que quieras y ya está que lo vamos a hacer dale a like si te ha gustado suscríbete si no estás suscrito activa la campanita si no lo has activado manda este vídeo por todo el mundo a todos los hanameros que veáis los plasmeros y los xfceros y sinanomeros y bugilleros y todo lo que quieras y déjame abajo tus comentarios que quiero enterarme así que venga yo yo fernández yo yo 308 en twitter salmorejo geek canal de youtube y aquí seguimos luchando día a día y como digo siempre mis artículos algo que me copié del gran portal de espacialismo.com continuamos en línea chao detener grabación aquí está abajo venga vamos